En el mundo hay un sinfín de secretos que siguen ocultos para mantener el equilibrio del lugar que habitamos. Cosas inimaginables suceden día a día a nuestras espaldas, pero no presenciarlas hace que podamos vivir en una tranquilidad relativa, puesto que hay atrocidades que nunca se podrán superar por un simple camino de sanación. Una de los más grandes misterios del hombre es la secta oscura de los Illuminati, fundada desde hace más de 300 años y justo ahora se revelarán algunos de sus más profundos semifas. Lo primero que tienes que saber es que se fundó el 1 de mayo de 1776 por un misterioso personaje llamado Adam Weisshaupt, quien enseñó que existe una iluminación racional, al margen y por encima de la fe, accesible a cualquier persona y capaz de conducir a una perfección superior. Con estos ideales formó una de las logias más controversiales, donde participaron personajes de la talla de Goethe o Herder y tuvieron gran influencia en la Revolución Francesa, las dos guerras mundiales, la independencia de Estados Unidos, el ascenso de Adolfo Hitler y la Revolución Rusa. Se dice que Adam Weisshaupt formó este círculo secreto bajo los ideales de la Ilustración y su fin principal era el determinar con la influencia de la Iglesia en la política. Aunque eso hoy en día no se pueda creer del todo. Al igual que los mazones, los Illuminati se articulaban internamente en grados, es decir, había un aprendiz, un compañero y un maestro. En la escala más baja, el individuo estaba destinado a la comprensión del método y a adaptarse al funcionamiento de la secta, mientras que el compañero era quien estaba dedicado a la administración de la logia, la tesorería. En la punta se encontraba quien lo sabía todo y se encargaba de instruir a los demás. Los Illuminati utilizaban diversos símbolos de sectas oscuras con fines estéticos y para hacer más intrigante su culto. Algunos de ellos son el pentagrama, el obelisco y el ojo que todo lo ve. Se dice que personajes ocultos conspiraron secretamente para desatar tres guerras que implicarían al mundo entero. La primera era para derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo. Con la segunda se piensa que deseaban aprovechar las diferencias entre los ultraconservadores y los sionistas políticos de Israel y Palestina. La última guerra estaba pensada para que el islam y el sionismo político se destruyeran mutuamente y así obligara a otras naciones a involucrarse en la contienda para agotarlas física, mental, moral y económicamente. A los 12 años de la formación de la logia de los Illuminati, el príncipe alemán Karl Theodor la disolvió, aunque historiadores como Egasten Barruel, Neste Webster y William Gaikar advirtieron que la organización pudo haber seguido operando y tener una fuerte influencia en la Revolución Francesa.